¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que estoy encantado de estar aquí con vosotros y con vosotras. Vamos a hablar de tenis, de Wimbledon concretamente, porque ya tenemos el lío, ya tenemos la polémica, porque el torneo, los que mandan han decidido que Rafa Nadal no estará por delante de Roger Federer. Es decir, como cabeza de serie, Federer será el segundo y Nadal el tercero, Djokovic el primero. Esto, que para muchos es prácticamente imposible de comprender, otros lo entienden porque Wimbledon tiene este sistema de clases de serie diferente, en el que coge los últimos 24 meses en hierba y tal y cual, y deciden qué jugadores deben estar por encima y qué jugadores deben estar por debajo. Lo que sucede es que Wimbledon hay un dato, pequeño o grande, según se mire, que no tiene en cuenta y es que Rafa Nadal no es cualquier jugador. No es un jugador que de repente ha tenido 3 o 4 o 5 buenos meses y ha subido muchísimo y está ahí de manera circunstancial. No es así. Rafa Nadal lleva más de 10 años en la cumbre, en los primeros puestos del ranking ATP. Lo ha ganado todo y es uno de los mejores jugadores de la historia del tenis, de la historia del tenis. Así que, por respeto, por respeto hacia esta figura, Wimbledon debería respetar el ranking ATP en este caso. Yo no digo que si estuviésemos hablando de un jugador, como os decía antes, que sube, baja y que ha tenido alguna racha en tierra y llega a hierba muy arriba y tal, yo ahí no voy a entrar porque tampoco es tan importante, pero en los cabezas de serie top, en los que están más arriba, es que no es ni siquiera necesario. Es prácticamente inexplicable que diga, pues bueno, pues vamos a cambiar a Federer y Nadal. Pues bueno, pues hacerlo, pero es una falta, yo lo que entiendo es que es una falta de consideración con el Mallorquín, con Nadal, porque es que no es necesario. Es meterse en un lío absurdo que no tiene sentido porque yo creo que Federer no diría nada, obviamente, si no se hiciera. Ahora, Djokovic ya ha dicho que le sorprende esta nueva decisión de Wimbledon porque es Rafa Nadal. La mayor parte del mundo del tenis opina que es absurda también esta manera de comprender los rankings y los cabezas de serie de Wimbledon. Y yo pues aquí estoy diciendo mi opinión, yo creo que se equivoca Wimbledon. ¿Es importante? ¿No lo es? Bueno, pues al final es un detalle que hay que tener en cuenta. Porque, bueno, ¿por qué debe ser Wimbledon diferente al resto de torneos? ¿Por qué al menos, si Wimbledon lo hace, por qué no lo hacen los otros Grand Slums? Al menos los torneos más importantes, no todos, pero ¿por qué no lo hacen el resto de Grand Slums? Es como una distinción bastante absurda y son varias, porque Wimbledon es un torneo bastante particular y peculiar. Ya sabéis la vestimenta, sabéis todo esto que pasa cada año con Wimbledon, que comen aparte, ¿eh? Comen aparte estos ingleses, comen aparte por completo. Se van de Europa y comen aparte. Compañeros, compañeras, esta es mi opinión. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis que es justo que cabeza de serie número 2 sea Roger Federer en detrimento de Rafa Nadal a pesar del ranking ATP? Comentarios, gracias. Hasta luego.